Soy soldado de vital, de sols de caballería, de sols de caballería, soy soldado de vital. Me incorporan a las filas por una mujer bonita, por una mujer bonita que burló la vida mía. Me incorporan a las filas por una mujer bonita, por una mujer bonita que burló la vida mía. Y me digo la graciosa no. No puede, me duele un pie, pero si espera esa cosa, aún, aunque sea comeando y re, y me diga la graciosa no. No, no puede, me duele un pie, pero si espera esa cosa ahí, aunque sea cojeando mi rey. Soy soldado de vital, de sols de caballería, de sols de caballería, soy soldado de vital. Me incorporan a las filas por una mujer bonita, y que burló la vida mía. Me incorporan a las filas por una mujer bonita, por una mujer bonita que hice que burló la vida mía. No. 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 No.